Música Llevar la cruz por el mundo como signo de amor del Señor Fue la misión que San Juan Pablo II a los jóvenes otorgó No importa de dónde tú vengas, no importa tu edad o color Lo que nos une es la misión de llevar a la cruz como signo de su amor Somos peregrinos, somos misioneros Seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio Somos peregrinos, somos misioneros Seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio Música Peregrinos, seguidores de los pasos de Jesús Gran maestro que por amor su vida entregó en la cruz No importa cuán largo sea el camino por misionar Nuestra meta es llevar a Cristo al mundo entero Y alcanzar la santidad Somos peregrinos, somos misioneros Seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio Somos peregrinos, somos misioneros Somos peregrinos, somos misioneros Seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio Somos peregrinos, somos misioneros Seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio Somos peregrinos, somos misioneros Seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio Somos peregrinos, somos misioneros Seguidores de Jesús y creyentes del Evangelio Somos peregrinos